Mete goles atrás de medio campo ¿Qué tal? Filoso de Tercero, bienvenidos a Zona de Entrenamiento Vamos a ver este gol extraordinario Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el portero no esté en su portería Ahora sí que no hay portero, ¡vamos! Y ahí, en cuanto recuperemos la pelota Tenemos el control y el espacio para saber qué queremos hacer Aquí no va a llegar el portero Lo primero que tenemos que hacer es perfilarnos recto dirección a la portería Mantener el stick hacia ese lugar Y aquí es no se tira, se centra Esta es la clave, si tiras la vas a volar al otro lado del mundo Lo vamos a hacer presionando el gatillo izquierdo y el botón de centro Con mucha fe y con mucha fuerza Y metemos ese tiro casi con toda la fuerza que podamos darle Tratando de no llegar al máximo, pero sí un poquitito antes Y va a salir esta excelente jugada de gol que es una locura Una exquisitez, ¡ay, ay, ay! ¡Delicatece! ¡Meow! Vean el gol que logramos hacer Totalmente una locura En ese momento, la verdad, lo improvisé Este centro con el gatillo izquierdo es un centro casi, casi manual Yo lo ocupo bastante, ya haremos un video por ahí que se va a llamar El último maestro del aire Pero bueno, eso viene próximamente Pero sí es el gatillo izquierdo Lo mantienen presionado Y pican el botón de centro Desde fuera del medio campo Atrás del medio campo, Fiferos Pues bien, Fiferos, espero que este tip haya sido de ayuda Que lo ocupen mucho, que sorprendan a sus rivales Con este tip, por favor, compartan el video Suscríbanse a nuestro canal Y denos un like, Fiferos Pues bien, yo soy Cerecero Y recuérdenlo ¡Te echando a los porteros! ¡Viva la vida!